En los archivos del programa de exonerados, ella figura solicitando una pensión, pero Aurelia asegura nunca haber trabajado en ningún partido político. Fui a la INET a hacer una consulta y me sale ahí que yo pertenezco a el MIR. Si yo nunca, nunca he andado en nada, 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 nunca he andado en nada. Yo nunca, nunca, nunca pertenezco en nada. O sea, usted nunca fue exonerada, digamos, nunca trabajó para el MIR. Yo nunca, nunca trabajé en nada, si yo toda la vida me casé, pues dueña de casa, nada más que eso. Aurelia asegura que fue un vecino de Tomé, que ya murió, quien hace unos ocho años atrás la convenció de hacer una solicitud postulando a la pensión. Y yo le dije, ¿sabes? Yo no quiero meter mi tete, ¿entiendes? Yo tengo mi plata. No es mucho, pero yo con eso sobrevivo, ¿entiendes? No, es que este hombre sacó plata y que ha ayudado a tantas personas, ¿y por qué unos pesitos más, pesitos menos? Yo no quiero estar ahí, por favor, sáquenme de ahí. Lo único que les pido es que me saquen de ahí. Nada más. Yo lo único, yo no, mire, no necesito plata, no necesito nada. Lo que me saquen del sistema.